Del ingeniero antesano hay mucho problema, son veintitantas personas, pueden trabajar en dos grupos, ya, de cuantos estén presentes ahí, porque no pasan de treinta personas. Entonces, todos los de la clase deben llevar diez kilos de arena, diez kilos de grava y diez kilos de cemento, ya, los del ingeniero antesano. Entonces, los del ingeniero Dante lo mismo, tienen que llevarse esa cantidad por lo menos, o si pueden un poco más, para poder hacer los cilindros, ya, eso, los del ingeniero Dante van a hacer una casa, ¿cierto? Los del ingeniero antesano van a hacer una universidad, junto con los ingenieros de los sabedores, ya. Los del ingeniero antesano nos van a prestar en la universidad a los equipos, a nombre del ingeniero, eso es lo bueno, ¿no? Vamos a prestar ahí en su nombre, del ingeniero, y el ingeniero va a estar ahí presente. Para los del ingeniero Dante, el ingeniero tiene que venir para que esté ahí presente, y podamos sacar equipos. El ingeniero se verá, supuestamente, tenía que venir el día lunes, no sé por qué no vino, pero vino su auxiliar, ¿no? Bani creo que se llama, entonces, con el aval de ella también es que se han prestado los equipos, ¿no? Ahora, para los del ingeniero Dante, vamos a seguir con la idea de hacer en alguna casa, en laboratorio, para hacer este domingo. Gracias. O prefieren hacer algún lunes en la universidad, pero sería de 9.45 a 12. Es el único lunes de disponer para hacer el laboratorio. Lo del ingeniero Dante, ¿qué dice? Gracias. Tienen que traerse igual, porque si vamos a hacer en su casa del ingeniero, en su horario del ingeniero, tendría que estar el ingeniero ahí, pero sus estudiantes no van a trabajar, entonces tendría que venir el INGEDANT. El INGEDANT no creo que venga día lontas ahora, para que firme la hoja y nos preste los equipos. Esa es la bacana. Es que lo malo es que el INGEDANT dice que el INGEDANT se haga cargo, y como ya pasó, lo que se rompió un pinómetro, el INGEDANT no quiere hacerse cargo, no vea. Entonces solamente para su grupo está haciendo eso. Y ahí se está acoplando el INGEDANT. El INGEDANT sabe nada más, pero el INGEDANT está viniendo a hacer el laboratorio igual, y está viniendo su auxiliar, no. Eso es. En el caso del INGEDANT Dante, no creo que venga lontas en la mañana. Entonces, ¿qué dicen, muchachos? Los del INGEDANTESANA hacen sí o sí el lunes en el laboratorio en la universidad, donde tienen que llevar sus agregados. Los del INGEDANTES haríamos este domingo, o el subsiguiente lunes, de 9.45 a 12. y los del INGEDANTES. Eso tiene que ver. Exacto. Eso igual tiene que ver lo que se tiene que ver los 28 días, y además la entrega de los informes. Tienen que tener los informes actualitos. 10, 11. Incluso el informe 10 y 11 es uno solo, no vea, se ha dicho. Es un solo informe donde no tiene cálculos, es solamente los ejercicios de dosificación. Y el tema número 12, donde entran los de la probeta. Eso es, el tema 13, 14 y 15, tiene sus cálculos y tiene su laboratorio que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Cuándo es su segundo punto parcial del ingeniero Dante? Creo que el 2 de diciembre. Tendríamos más de un mes, ¿no? 28 días. Este primer uno sería el martes 8. Tendríamos que, si de martes 8 tendría que ser, 8 de noviembre. Y nos va a casar los 28 días para romper su cilindro. Aunque sea este domingo o el día lunes, este lunes que viene nomás, porque nuestro examen igual es el 2. Este lunes no pueden hacer, porque va a ser lo del ingeniero Antezal en ese horario. No, días, otros días aparte para que nos presen en el laboratorio y podamos hacer allá afuera, no hay. Solo es lunes, por eso. 9.45 a 12. Aunque si no teníamos que hacer el domingo, por eso estoy diciéndoles este domingo o el siguiente lunes. Este domingo yo no tengo problema. Este domingo, Auxi. No se va a poder, porque tienen que romper todos juntos su cilindro. El ingeniero Dante, el ingeniero Antezal. O sea, va a haber una... Diferencia de días donde va a romper en diferentes semanas su cilindro. Y eso no está permitido. A lo que me dijeron, ¿no? Ahora quizás ni nos presten incluso la prensa para romper. Pero en un día tiene que romper estudiantes del ingeniero Saavedra, en un día del ingeniero Dante, en un día del ingeniero de la Zana. Auxi, si fuera este domingo, en la mañana o en la tarde sería. Casi todo el día va a ser. Es todo el laboratorio por eso. Son todos laboratorios. El siguiente lunes, Auxi, por favor. Este domingo, ¿por qué no pueden hacer? O quieran que lo veas hemos suspendido. Auxi, es que el lunes hay examen de Sanidosi de Dirección de Obras. Sí, Auxi. Dirección de Obras es aparte, es de no ver un semestre ya. Sanitaria 2, sí. Sanitaria 2 es como nueva docente, ¿no ve? Sí, Auxi. Por favor. Sí. Pues tendrían para estudiar hoy día, mañana y el sábado. Y domingo una noche. No hay de otra. Yo también estoy en las mismas. No es solo ustedes, ¿no ve? Es todos. Estamos en las mismas, por eso. Además de práctica en Sanidosi. Para este domingo, ¿se pueden hacer prestar los equipos? Johan. Los cilindros y el cono de Obras. Sí, uno no basta. Y la varilla, ¿no? Pero tienen que ver, el cono de Obras y el cilindro vienen con varilla. Sí, sí tienen que ver con la varilla. O sea, ¿cuánto nos darías para los laboratorios? Los primeros tres laboratorios tendrían que entregar el día miércoles ya. O viernes en todo caso. El 10 y 11 es uno solo. El 12 es uno y el 13 es otro. Eso entregarían el día miércoles o viernes, yo creo. Y la siguiente semana, el 14 y 15, lo que vamos a avanzar hoy día. Acá tenía que dar la casa. ¿El domingo está disponible? Por eso no nos puede prestar tampoco. ¿Ya hablaste, Johan, el domingo que iba a prestar la casa? Si puede, el domingo. Ah, sí, sí, aquí voy a estar. Marco, ¿cuánto nos va a hacer? Nos quedaremos el domingo, muchachos. A las 10 de la mañana. O a las 9, si no. Y los que tengan que hacer rápido o se retiran. Pues no hay problema. Haciendo las cosas. Así que sea temprano. Claro, si temprano. ¿A qué hora temprano? ¿A qué hora temprano? ¿Nueve? Pues nueve, de hecho. Ocho, nueve. Ocho, que sea ocio. Que debe venir ocho de la mañana, domingo. Sí. A las 9. A las 9. Hasta las 2, imagino. ¿Qué? Hasta las 2 acabamos. Sí, ¿no? Yo creo que sí. O esperemos que sí. ¿Ya? Ya, muchachos. Estaba bien sus repasos. Hay como unas 6 personas que no han puesto docente. Y esas personas automáticamente tienen cero. ¿Ya? Otras personas incluyen. Bueno, una persona ni siquiera ha puesto su nombre. Ha puesto el nombre del docente nomás. Ni sé quién es. ¿Ya? Después, los delinjantes sanados. Todos están calificados. En su mayoría tienen relativamente buena nota. Los delinjantes calificó algunos. Y está por ahí nomás. ¿Ya? No creo que nos alcance a dar repechaje. ¿Ya? Entonces, se va a quedar con esas notas nomás. Las personas que tienen cero, ni modo. Ahora, ese día lunes. En la mañana. Los delinjantes sanados estaban haciendo una dosificación. ¿No es cierto? Supuestamente, todos deberían acabar esa dosificación. Porque estaba haciendo en clases. Era trabajo de clases. Entonces, cuando se ha recogido. Tenía que estar acabado. La relación creo que era 1, 2, 3. Si no me equivoco. O 1, 2, 2. Entonces, todos los que han acabado. Tienen su nota de 100. Los que han entregado medias. Tienen cero automáticamente. ¿Ya? Algunos han hecho. Han encontrado las cantidades. Pero no han encontrado la proporción. Que es lo que necesitábamos para hacer. ¿No ve? Entonces, eso les ha puesto 80. ¿Ya? Hoy ya vamos a pasar los temas 14 y 15. Mañana, viernes. Vamos. Vamos a hacer ejercicio de dosificación de vuelta. El método ACI y CBH. Y vamos a hacer lo que se calcula. Las cantidades de arena grava cemento. En relación a un elemento estructural. ¿Ya? En su cuestionario. Del tema 10, 11 y 12 creo. Tienen un ejercicio de dosificación. Donde se les pide ya las cantidades. De cada uno. Y el 10% más. Y solamente una persona ha preguntado. ¿Cómo se hace eso? Los demás. Imagino que ya saben. Porque no han preguntado nada. Está una tabla incluso. Incluso ahí en el classroom. De los coeficientes. Entonces, si nadie ha preguntado eso. ¿Para qué sirve? ¿No ve? Entonces, mañana vamos a ver eso. A las 21.45. Todos juntos. ¿Ya? Con los ingenieros Avedra. Más. Ellos están un poco más retrasados. Y además. Ellos no llevan dosificación CBH y SI. Llevan García Avalado y Jiménez Montoya. ¿Ya? Entonces, mañana en la noche vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Ahora, el de paso 14 y 15. ¿Cuándo pueden dar? ¿Este sábado? ¿O el lunes al mediodía? ¿Y quién gane más? ¿Y quién gane más? se va a tomar esto escriba en el chat lunes el repaso es a las 12 y el sábado 9 de la mañana y hasta 14 lo que es exudación de hormigón fresco y el tema número 14 normas tenemos la normativa ACTMC 232 el cual nos dice que este método de ensayo cubre la determinación de la cantidad delativa de agua de mezcla que exudará de una muestra de concreto recién mezclado entonces en este ensayo vamos a ver la cantidad de agua que está botando por así decir el hormigón que está de más objetivo es determinar la cantidad relativa de agua de mezclado que exudará desde la muestra de hormigón fresco hasta su endurecimiento fundamento teórico la exudación de agua de hormigón en elementos estructurales que superan los dos metros de altura traduce una disminución importante de la resistencia del hormigón colocado exudación de agua de amasado debido a que el hormigón está constituido por materiales de distinta densidad tiende a producirse la decantación de los de mayor peso unitario esto de la exudación se da cuando en el mezclado del hormigón ponemos más cantidad de agua de la necesaria para la mezcla entonces como les he dicho alguna vez en alguna clase es que cuando vaciamos el el hormigón y esto se ve más en el vacío de losas como es una superficie larga extensa si hay mucha agua en la parte superior de la superficie del vaciado empieza a aparecer un espejito de agua eso es lo que el hormigón está exudando por la cantidad de agua y eso hace que la resistencia sea menor en el vacío del hormigón entonces recordemos siempre que la mayor cantidad de agua la resistencia es menos el agua ascendente al tiene además a acumularse bajo las partículas de mayor tamaño dejando bajas estas a un espacio vacío al evaporarse posteriormente la película superficial del hormigón presenta un contenido de agua mayor que el resto de la masa en el anterior tema hemos visto lo de los amasados el amasado es la mezcla que se hace del hormigón teniendo en peso la cantidad de arena grava cemento y el agua también entonces la parte fundamental de esto es el agua que se va a exudar o que va a salir a la superficie y que tenemos que tomar en cuenta de cuánto es eso hay unos apartitos que se llaman pipetas o con agujitas se extrae esa agüita y se ve el volumen cómo es es lo que vamos a hacer hoy día o en su ensayo exudación y sentimiento plástico del hormigón entendiendo que el hormigón ha estado fresco puede ser asimilado a una suspensión concentrada donde la fase sólida compone los agregados el cemento porra y las adiciones minerales no los aditivos si corresponde y la fase líquida está formada por agua y generalmente aditivos químicos luego de colocado compactado y terminado el material tiende a experimentar una segregación donde los sólidos de mayor densidad tiende a asentarse por el cual disminuye la concentración de sólidos a medida que nos acercamos a la zona superficial eso igual cuando tenemos los agregados de tamaños grandes como se ha hecho los alargados por su propio peso y demás cosas van a ir bajando a la hacia de abajo especialmente en las columnas y entonces la 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 parte blanda por así decirlo cuando nos hace un buen mezclado un buen amasado la parte blanda por así decirlo el cemento y el agua va a ir a la superficie ¿no? y va a ir generando segregación en algunas partes del encofrado y obviamente como les he dicho cuando estemos haciendo el vaciado eso no se va a notar no lo vamos a ver ¿no? lo vamos a ver directamente cuando desencofremos y cuando ya hemos metido la pata por así decirlo ¿no? entonces cuando estemos haciendo la mezcla tenemos que ver que esté bien mezclado esté bien amasado y que la cantidad de agua no sea en exceso ¿no? material que necesitamos para este ensayo es hormigón toda la segunda parte es con hormigón en recipientes va la lanza una pipeta un pipetecito que algunos ven o también hay unos chupadorcitos que lo llaman donde se le aprieta y se suelta y chupa la agüita ¿no? y una una probetita de vidrio o de plastiquito que tenga ¿ya? en los recipientes necesitamos una varilla un vaso de metal las balanzas que ya hemos visto ¿listo? y una plaquita de calefacción o puede ser un hornito ¿ya? esto pero lo podemos simular con el sol también ojalá ese día no esté nublado ¿ya? acá es el procedimiento paso a pasito pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en el laboratorio? tenemos nuestra mezcla de hormigón acá en recipiente se van a conseguir esto es para todos una latita pequeña de esos de maíz o de cajamar de extracto de tomate cualquier ¿ya? pero una lata pequeñita esto para que exude más rápido ¿ya? entonces tenemos nuestra mezcla y esa mezcla la vamos a aumentar intencionalmente un poquito más de agua ¿ya? para que exude más rápido lo amasamos biencito y vaciamos nuestro cilindro sin compactar o si quieren compactando pero como es pequeñito no va a haber mucho o mucho problema en aquello ¿ya? entonces lo vamos a vaciar sin compactar y ese metalcito o ese cilindro lo vamos a llevar al hornito ¿ya? o la placa de calefacción en todo caso si no hubiera lo vamos a poner al sol ¿y qué va a pasar? como va a estar con mayor cantidad de agua y va a estar con calor va a estar exo sudando el hormigón en la superficie se va a ir formando un espejito de agua ¿ya? entonces ese espejito de agua el agüita que se va a estar acumulando y así va lo vamos a sacar con esta pipetita con la pipeta la vamos a extraer y la vamos a poner a la probeta ¿no? y vamos a ver cuánto va a ir exudando en qué tiempo y solamente eso de ensayo no es nada complicado ¿no? ¿alguna pregunta de cómo se tiene que hacer el ensayo? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿algo? entonces datos y fórmulas una vez que tengamos todo tenemos que ver el porcentaje de exudación el cual está dado por la masa de agua y la masa del volumen ¿no? aquí tenemos que B es igual a B1 sobre A el volumen de agua de exudación medida durante el intervalo seleccionado en mililitros y A es el área del concreto expuesto entonces tenemos que sacar el área del cilindro ¿no? de la superficie también de eso la exudación es la cantidad B que hemos calculado sobre la masa de agua que hemos extraído con la pipetita ¿no? lo que hemos extraído nada más ¿alguna pregunta muchachos? ¿alguna duda o algo? sí cuando dijo área del cilindro se refiere simplemente a la parte de la superficie superior claro superior ahí perfecto gracias ya Frank si se desifica según norma no hay exudación pero claro por eso hemos dicho que le vamos a aumentar intencionalmente agüita ¿no? para que exude obviamente con losificación como estamos calculando no debería haber exudación ¿alguna pregunta de ese tema? el tema 14 es bien sencillito ¿no? ¿no? ¿cuáles son los valores permisibles de la exudación? no hay valores permisibles en sí no debería haber exudación o sea cualquier valor es válido si así no sale un valor pequeñito o grande da lo mismo no debería salir valores grandes no debería salir valores grandes en ningún caso es como si estuvieras cocinando sopa digamos o sopa sopa de arroz o de fideo y así realmente tu sopa se quema sea muy raro que tu sopa se queme estás cocinando sopa entonces con harto caldo con harta agua es muy raro que se queme tu sopa un hormigón es al inverso es muy raro que tenga mucha cantidad de agua para que esté la obra ahí totalmente estructural entonces no tiene que haber grandes cantidades de exudación tiene que ser lo más mínimo posible y si no hay es mucho mejor perfecto sí gracias qué preguntas más muchachos ausi sí dime si está dosificado bajo norma la contextura del hormigón debería ser plástico o qué contextura más o menos debería tener siempre va variando eso siempre va a ser ahorita pero del pesco asentamiento ahorita la exudación alguna pregunta respecto a este tema decimos entrar al asentamiento lo que es lo que es los asentamientos igual con los de Abrams su último tema es la determinación del asentamiento del hormigón fresco ya norma la CTMC 143 cuando dice que este método de ensayo cura la determinación del asentamiento del concreto de cemento hidráulico tanto en el laboratorio como en el campo este método establece el procedimiento para determinar la docividad o trabajabilidad del hormigón fresco ya sea en el laboratorio o en otro fundamento teórico el congo de Abrams es un ensayo muy sencillo de realizar y permite medir la consistencia de un hormigón fresco no adquiriendo equipo costoso ni personal especializado este ensayo del congo de Abrams al igual que la preparación de probetas se realiza siempre en obra para ver cómo está nuestro hormigón para ver si está plástico está fluido cómo está siempre se debe utilizar en la obra para cualquier tipo de vaciado en laboratorio se hace para experimentar qué pasa si lo metamos más cemento qué pasa si lo metamos más arena o qué pasa si mezclamos diferentes arenas cómo nos da la consistencia para ver eso pero en obra siempre se debe realizar el ensayo del congo de Abrams o ensayo de asentamiento tenemos una pequeña tablita el cual está clasificado en A1 A2 A3 y A4 en el A1 tenemos que estar suelto y sin cohesión el asentamiento va de 1 a 4.5 el método de compactación es vibración potente apisonado enérgico en capas delgadas un hormigón tipo A2 es levemente cohesivo está de 5 a 9.5 está en vibración normal variado y apisonado un A3 está levemente fluido está de 10 a 15 centímetros de asentamiento y el método de compactación es vibrado leve y variado y un A4 es respeto fluido de asentamiento es de 15.5 a 20 y el método de compactación es muy leve y cuida 12 vibración lo normal que nos debería dar es un A1 puede llegar a un A2 pero con ya un máximo de 6 centímetros de asentamiento ese sería lo ideal pero casi siempre nos dan un A1 o A2 cuando ya nos dan un A3 o un A4 entre todos los casos esa mezcla está muy muy aguanosa por así decir tiene mucha cantidad de agua ¿no? obviamente si es más manipulable es más trabajable pero la resistencia que vamos a querer llegar no la vamos a conseguir con ese aspecto ¿no? con este levemente fluido fluido si se dan cuenta que el asentamiento en centímetros según el tipo y el aspecto varía un poco lo que está en los casos de dosificación ¿no? lo que mayormente se maneja es esta tabla de acá ¿no? el tipo de hormigón está clasificado en A1 A2 A3 y su asentamiento en el A1 es de 1 a 4 centímetros y en el fluido en el peor de los casos un A4 es de 15.5 a 22 ¿no? material de equipo que necesitamos es el hormigón fresco el molde troncónico o el conito de Abrams una plaquita una varilla regla y un aroba de lejos ¿no? procedimiento ¿qué es lo que tienen que hacer? es sencillo tenemos nuestra mezcla tenemos nuestro cono el cono lo vamos a poner acá en la base plana dígida con nuestros pies lo vamos a pisar sus sableros que tienen aquí abajito y vamos a llenar el cono de Abrams con el hormigón con el agua del badilejo en tres capas relativamente iguales ¿no? cada capa se va a compactar con 25 golpes alrededor de todo del molde troncón la segunda capa de igual manera la tercera capa de igual manera hasta que llenamos el cronito lo enlazamos y con mucho cuidado apoyándonos nuestras manos aquí en los sagradores separamos los pies de los aleros y levantamos de una el cono de Abrams ¿no? como va a estar aquí desde la muestra ponemos a su lado el cono de Abrams volcado o sea la parte superior va hacia abajo y con ayuda de la regla vamos a ver la diferencia de alturas que hay y viendo la diferencia de alturas vamos a clasificar nuestro hormigón qué tipo es y ese es su laboratorio nada difícil ¿no? el cálculo solamente es de estar la diferencia de alturas ¿alguna pregunta o duda de esto muchachos? ¿alguna pregunta? ¿duda? ¿no? 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 la diapositiva número 8 puede mostrar un ratito para sacarle una captura del tema cuál 14 o 15 15 la diapositiva 8 ah sí para conservar el lunes los de la antesana tenemos que hacer hasta 15 ¿no? hasta el tema 15 ¿laboratorio? sí sí ya tenemos que traer 10 de cada de cada agregado ¿no? arena grave y cemento 10 kilos de cada uno sí 10 kilos una cosita vamos a ver así es usted estaba diciendo que el viernes posiblemente sea la entrega de informes ¿no? del 10 hasta el 13 eso sería eso sería de la el subsiguiente viernes ¿no? de la próxima semana este viernes no mañana el otro viernes que viene perfecto eso sería hasta el 13 eso sería hasta el 13 sí porque el 10 y el 11 es un solo informe ah ya perfecto entonces el 14 y el 15 ¿cuándo sería? más o menos el viernes el viernes 4 de noviembre el viernes 4 de noviembre entregarían sus informes 10 11 12 12 y 13 y el viernes 11 entregarían el 14 y 15 ah perfecto ya está bien ya entonces viendo más el siguiente el 18 25 por ahí van a romper sus cilindros y se va a juntar eso a su informe perfecto y sobre el sobre el repaso estamos definiendo si va a ser este sábado o el próximo sábado estamos definiendo si va a ser este sábado o este lunes ah ya ya oh perfecto listo gracias ya ¿cuántos lunes hay? lunes 1 2 la ruedita bien